Música No vengo a prometer nada, como jamás lo hizo la revolución en todos estos años. Vengo a entregar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como gobierno y como pueblo en los lineamientos de la política del partido y la revolución a corto, mediano y largo plazo. 19 de abril de 2018 toma posesión la nueva legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y con ella un nuevo gobierno para continuar el proceso revolucionario cubano. Fue electo como presidente de los consejos de Estado y de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez. En sus primeras palabras, resaltó que asumía la responsabilidad con la convicción de ser fiel al legado de Fidel y Raúl y que sólo el trabajo intenso, abnegado y eficiente de cada día daría paso a nuevas victorias de la patria y el socialismo. Música La nueva ley de leyes nació desde la sabiduría popular, un texto humanista enaltecedor y atemperado a la realidad. Su proclamación dio paso a un amplio ejercicio legislativo con la aprobación de más de 120 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en el país para tan corto periodo. El nuevo texto constitucional contempló la figura del presidente y vicepresidente de la República para los que fueron electos Miguel Díaz Canel Bermúdez y Salvador Valdés Mesa y fue designado como primer ministro Manuel Marrero Cruz. La aprobación de un número importante de leyes y decretos ley ha permitido el cumplimiento de todas las disposiciones transitorias de la Constitución de la República, contar con las leyes fundamentales de la organización y funcionamiento del Estado y el Gobierno, el desarrollo de la amplia y profunda reforma procesal y judicial, el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico con la regulación de varios derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución y la actualización del modelo económico y social. Música Uno de los hitos del ejercicio legislativo fue la aprobación del Código de las Familias. Por la profundidad, diversidad y complejidad de temas que aborda, fue sometido a dos procesos de participación, uno de consulta popular y otro de referendo. Es un proyecto donde prima el amor, la inclusión y el respeto a todos en general de nuestra sociedad cubana. Este es un proyecto donde no se dan fórmulas, es un proyecto donde nos representa más bien a las familias que ya están formadas. Como el Código del Código viene a transformar también la conducta de nuestra familia, el modo de actuación, el modo de interpretar, pero el modo de ver el futuro. Y considero que hay puntos que realmente el anterior Código se tomaba, pero no con la envergadura de horas, por ejemplo, lo de los ancianos, fundamentalmente lo del adulto mayor. El Código de las Familias es una obra jurídica sin igual en el mundo, con un elevado contenido humanista, protector de los derechos y garantías para todos, evidenció el carácter democrático del sistema socialista cubano y el amplio consenso social alrededor de temas muy complejos y diversos. Yo creo que es un acto cívico, democrático, honesto, transparente, con una calidad del voto tremenda, con el 94% de las boletas. Son varias en medio de una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Como uno ha hecho firme en la vida, pero quizás no como esta, con tanta satisfacción y con tanto rejocibo por esta victoria, por esta trascendental victoria para la patria y para el socialismo. Desde los primeros meses, el gobierno abogó porque su gestión se sustentara en tres pilares fundamentales, ciencia e innovación, la informatización de los procesos como soporte para facilitar la toma de decisiones y la comunicación social con el propósito de facilitar una adecuada interacción con los ciudadanos. El propio mandatario puntualizó que la batalla económica en la que Cuba está inmersa requiere, de manera inaplazable, que desde el gobierno se gestionen la ciencia y la innovación en aras de hacer más efectivas las alianzas entre universidades, centros de investigación y el sector productivo y así avanzar en los programas de desarrollo del país. Un momento importante en este propósito lo constituyó la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo que encabeza el jefe de Estado y promueve en encuentros sistemáticos el intercambio de ideas entre los diversos actores implicados. No se trata solo de tener más ciencia y más científicos, con más publicaciones y patentes. Se trata de que esas capacidades nos permitan impulsar un desarrollo próspero, sostenible, justo y nos asegure la independencia y la soberanía por la cual los cubanos hemos luchado durante dos siglos. Y todo eso demanda mucho conocimiento, muchas capacidades humanas, científicas y tecnológicas, muy sólidas articulaciones entre el sector del conocimiento y el sector de la producción de bienes y servicios, buenas políticas públicas que respalden las capacidades con que contamos y debemos construir. La industria biofarmacéutica constituye hoy el ejemplo más exitoso de imbricación entre ciencia y producción, un camino que se amplía también a otros sectores que buscan integrar de manera más eficaz sus capacidades innovadoras. Tiempo difíciles con situaciones excepcionales han marcado el último lustro. Accidentes, desastres naturales, hechos que han impactado al corazón de Cuba con pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. Ante la adversidad y el desafío, siempre el acompañamiento desde el primer momento, la unidad, la resistencia y el aprendizaje. Y que aún en medio del peor escenario, la certeza de que la revolución no dejará a nadie desamparado y de que todo cuanto se recupere debe quedar mejor que antes. No podemos resolver todos los problemas a la vez, pero estamos impulsando, buscando solución. Fue muy duro el golpe este. Además, hay que sumar los problemas que teníamos acumulados de antes, pero estamos avanzando, estamos estableciendo las prioridades y vamos a ir buscando soluciones poco a poco. Buenas tardes, presidente, confía con los pinareños, confía con los pinareños, confía con todos los compañeros. Confianza que tenemos valor, valentía, enfrentar esto, enfrentar todo lo que viene. Y ustedes tienen experiencia en otros sucrón. Así tiene todas las razones. Y siempre hemos salido. Ahora lo que hay es que organizarse bien y todo el mundo trabajando y todo el mundo ayudando. Así mismo. Así mismo. El 11 de marzo de 2020, Cuba diagnosticó los primeros casos de COVID-19. Iniciaban dos años de enfrentamiento a una de las más terribles epidemias vividas por la humanidad en los últimos siglos. El país diseñó, incluso antes de la detección del virus en el territorio nacional, protocolos de enfrentamiento que se actualizaron periódicamente con la evolución de la enfermedad y que incluyeron medidas de prevención y control y, a la par, una estrategia económica social con el ser humano como centro. Ello permitió enfrentar los impactos de una economía paralizada a nivel global. El pueblo cubano se volcó a enfrentar a un enemigo invisible que le arrebató a más de 8.000 de sus hijos. Hoy miramos hacia atrás y dijimos, y pasamos todo eso, e hicimos todo eso. Parece que es mentira, pero lo hicimos. En un momento tuve miedo de decir, yo creo que esto no vamos a salir. ¿Qué me ayudó? La fe en Dios, la fe en la revolución. Las instituciones armadas trabajaron sin descanso en los más disímiles escenarios y su apoyo fue decisivo en la producción y traslado de oxígeno medicinal tras la avería de la principal planta productora del gas en el país y las acciones enemigas para impedir su adquisición en el exterior, en aquellas complejas jornadas que mantuvieron en vilo a toda la nación. Papel imprescindible en este combate, el de nuestro sistema de salud pública y el de los científicos e investigadores que supieron encontrar las mejores respuestas para combatir el virus y responder al pedido del presidente de la república con la elaboración de cinco candidatos vacunales anti-COVID-19, de ellos, tres vacunas que permitieron controlar la epidemia. Y pudimos, no fallamos, qué orgullo, qué privilegio ser útiles. Sus hijos, comandante, también construimos desde lo que usted sembró aquí, en nuestros centros de ciencia, en el Instituto Finlay de vacunas. Nuestro compromiso por acompañar a nuestra patria, porque latimos con ella siempre. En esta dosis está la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz. Ustedes, junto a nuestro personal de nuestra salud, salvaron el país. El último quinquenio fue testigo del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y su escalada a una etapa cualitativamente más tañina e inhumana, en medio de un escenario de crisis global multidimensional. 243 agresivas medidas fueron impuestas durante el gobierno de Donald Trump y en su gran mayoría permanecen vigentes como continuidad de la política de Washington para ejercer máxima presión contra la nación caribeña. La intención siempre ha sido la misma, tratar de ahogarnos, tratar de que el pueblo se vea en una situación que genere desesperación. Lo hace con toda intención, desde un niño que está enfermo, que le falta una medicina, que hay que buscar una alternativa porque no la hay, es decir, no está la solución a la mano porque al pueblo le cuesta más, al Estado le cuesta más. Entre las disposiciones figuran la activación por primera vez del título 3 de la ley Helms-Burton, la persecución de empresas, buques y navieras que suministran combustible al país y la arbitraria e injustificada inclusión de la mayor de las Antillas en la lista unilateral sobre supuestos estados patrocinadores del terrorismo. Acciones encaminadas a aislar a Cuba, provocar su descalabro económico, generar escasez y como consecuencias sembrar desaliento e insatisfacción en el pueblo cubano. La conjunción del bloqueo reforzado, el negativo impacto de la pandemia y la crisis global a ella asociada, complejizaron aún más el escenario económico nacional. La vida cotidiana del país se vio afectada por la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, la creciente inflación y los apagones generados por el deterioro del sistema electroenergético nacional. Pero por supuesto que estamos trabajando, como siempre, para salir adelante con nuestros propios esfuerzos. Nos duelen los apagones, las colas, la escasez, la pérdida de la capacidad de compra de los salarios y las pensiones. Pero tenemos claro que la solución no es el capitalismo, no es renunciar a nuestras conquistas sociales, no es el libre mercado, no es vender el país. Por el contrario, es innovar, es encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos, con valor, con audacia, con transparencia, con la participación del pueblo y evaluando permanentemente los resultados, pues sabemos que nada de lo que hacemos está exento de riesgos. Pese a las adversidades, el país no ceja en el empeño por dinamizar la economía y sus sectores principales. La estrategia económica y social diseñada para lograr el anhelado impulso, incluyó, entre otras acciones, la adopción de un grupo de medidas para potenciar la agricultura, salvar la industria azucarera y estremecer la empresa estatal socialista. La aprobación de nuevos actores económicos y el fomento de la inversión extranjera son también pasos hacia la materialización de un esfuerzo que tiene en el municipio una de sus bases fundamentales. La ascendente espiral de la hostilidad estadounidense ha estado acompañada del incremento de la agresión política, mediática y comunicacional, con lo que se pretende generar desorden e inestabilidad en Cuba. En este contexto se sucedieron un grupo de ellos que tuvieron su momento más álgido el 11 y 12 de julio de 2021, cuando en varias localidades del país sucedieron acciones, protestas, vandalismo y violencia. El accionar del pueblo, junto a sus autoridades, permitió preservar el orden constitucional y la tranquilidad ciudadana. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la revolución! Nuestros problemas se resuelven entre cubanos en la revolución. Así ha sido siempre en estos 60 años. Por lo tanto, hay que defender, asegurar y sostener nuestra tranquilidad soberana, llamando a la unidad de todo el pueblo, a la unidad de todas las familias cubanas, a la unidad de todas las instituciones, con nuestra población. Desarrollando esa resistencia creativa, que nos da siempre potencialidades de vencer ante la adversidad. Paz y tranquilidad ciudadana, respeto, solidaridad entre compatriotas y hacia los otros necesitados del mundo. Salvando a Cuba para seguir construyendo, creciendo, soñando y alcanzando la mayor prosperidad posible. Intensa ha sido la actividad del gobierno cubano en estos cinco años en la arena internacional. La voz de Cuba se ha escuchado en los más diversos foros internacionales para reafirmar su apego a la Carta de las Naciones Unidas y los principios de la política exterior revolucionaria. El cambio generacional en nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversarios de la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura. Los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables. La Cuba, en nombre de la cual hablo hoy, es orgullosa continuadora de esa política independiente, soberana, fraternal y solidaria con los pobres de la tierra, productores de toda la riqueza del planeta, aunque el injusto orden global los castigue con la miseria, en nombre de palabras como democracia, libertad y derechos humanos que los poderosos en la realidad han vaciado de contenido. A pesar de los obstáculos que generó la pandemia para el intercambio internacional, Cuba fortaleció sus vínculos con países amigos tradicionales y socios estratégicos al tiempo que amplió relaciones con otras naciones del mundo. Hay razones suficientes para estar felices, yo creo que eso lo hemos compartido, no soy yo solo el que está feliz, yo creo que toda la delegación lo está. Y también en la adversidad, en enfrentar la adversidad, en enfrentar los momentos duros, pero con la convicción de que nosotros podemos avanzar, de que nosotros podemos salir adelante, que con amigos así nosotros podemos superar también nuestras limitaciones. Ese reto de superar lo difícil tiene un encanto y hay que asomirlo también con felicidad, con alegría, con deseo. Catalogado como el Congreso de la Continuidad Histórica, la octava cita del Partido Comunista de Cuba centró su mirada en asuntos medulares de la vida política, económica y social del país, entre los que resalta la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo y la implementación de los lineamientos. En la máxima cita celebrada del 16 al 19 de abril de 2021, fue electo como primer secretario de su Comité Central, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien al clausurar el cónclave, destacó la figura del general de Ejército Raúl Castro Ruz, como conductor y líder del proceso de continuidad generacional de la revolución y por este motivo, y porque Cuba lo necesita, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. Concluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria y que nadie lo dude, que mientras viva, estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Patria o Muerte! ¡Viva! ¡Viva! Gobernar en la calle con el oído pegado al pueblo, palpar los problemas y buscarles respuesta con el concurso de todos, como nos enseñara la dirección histórica de la revolución, fue una de las principales premisas en el accionar del gobierno cubano. En estos tiempos complejos, no hay otro método de trabajo que no sea el gobierno de la calle. Y lo otro que no nos puede faltar es el optimismo, con la seguridad que nosotros vamos a salir adelante de todos estos problemas que tenemos. No de un día para otro, poco a poco lo vamos a resolver. Y todo lo que requiere una respuesta, una explicación, no la dejemos para mañana. Nos tienen que sobrar, tenemos que haber un derroche de atención, de respuesta, de conversación, metido ahí en la comunidad con la gente. Eso no puede faltar. Apenas un mes después de asumir la jefatura del Estado, Díaz Canel encabezó la primera visita gubernamental a una provincia del país. Una práctica que se extendió a todos los territorios y que con periodicidad chequea la marcha de los indicadores económicos y sociales y posibilita una comunicación directa, oportuna, veraz y transparente con la población. En momentos en que diversas situaciones complejizaron el escenario nacional, también se recorrió el país para explicar con sinceridad causas y perspectivas y aunar voluntades en la búsqueda de soluciones. Como parte de ese diálogo permanente de la máxima dirección de la revolución con el pueblo, se sistematizaron los encuentros con los más diversos sectores de la sociedad para conocer sus dificultades, anhelos y propuestas en el esfuerzo por construir el país que queremos. Intercambios que constituyen herramienta oportuna para el abordaje y la toma de decisiones en torno a temas medulares de la Nación y que es necesario mantener, oxigenar y perfeccionar, como aseguró el mandatario. Yo creo que cuando usted tiene una organización, lo más importante siempre es el capital humano. Usted puede tener los almacenes llenos de recursos, pero si no cuida a su capital humano, se le va. Y viceversa. Independientemente de todas las trabas que se puedan presentar, presidente, nosotros siempre estamos en vías de solución, tratando siempre de buscar una alternativa. Que estamos en desacuerdo con todo tipo y manifestación de violencia y que apostamos por la reconciliación, la paz y en función de esto proponemos consolidar los espacios de diálogos existentes y ampliarlos aún más, donde se puedan tocar diferentes tipos de temas abiertamente, pero no solamente plantear las cosas que nos preocupan, sino también presentar soluciones y que sean espacios sistemáticos, no coyunturales ni no en un punto determinado, sino que podamos darle continuidad y ver la respuesta a aquellas cosas que hemos estado planteando. Y que no podemos llamar un engaño, para salvar la revolución hay que revisarlo todo, con profundidad, con el corazón, como dice, con el corazón hay que trabajar. Llegar a las comunidades donde por años se acumularon problemas sin resolver y buscar resolución de conjunto con organismos e instituciones, autoridades locales y la activa participación de sus habitantes, constituyó también una prioridad del gobierno cubano. La reanimación de más de 60 barrios con una compleja situación social en los 15 municipios de La Habana marcó el despegue de una experiencia que se ha extendido a todo el país. La transformación de los barrios va más allá de la solución de los problemas materiales y busca llegar a la espiritualidad de los pobladores, una práctica que constituye innovación en el trabajo comunitario y social. Esto es fundamental. Yo recuerdo que en una conversación que tenía con un compañero, me decía que lo primero que teníamos que transformar era el entorno para transformar la mentalidad de las personas. Y aquí en la Corea se está logrando. Ya la gente empieza a ver el barrio como otra cosa. Eso es fundamental. Empiezan a ver el barrio como algo propio de ellos, como algo bonito a lo que hay que cuidar. Y es así como se va logrando a la tarde. En medio de un desfavorable escenario económico y la constante hostilidad imperial, los cubanos en menos de seis meses acudieron tres veces a las urnas. Los resultados del referendo del Código de las Familias y de las elecciones municipales y nacionales constituyeron una rotunda victoria democrática y ratificaron la confianza del pueblo en la revolución y sus dirigentes. Esa confianza del pueblo no se puede fraguar. Y eso significa dentro de las lecciones, dentro de los aprendizajes, que nosotros también tenemos que fortalecer, perfeccionar el trabajo de la Asamblea del Poder Popular, también el trabajo de los órganos del gobierno a todas las instancias y por supuesto el trabajo del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masa. A quien más hay que significar en esta victoria es al pueblo, al heroico pueblo cubano. Concluyen cinco años desafiantes para cubanas y cubanos, difíciles, retadores, pero que se enfrentaron con el estoicismo de un pueblo resistente que conoce de la aspereza del camino, de la hostilidad de quien le ataca y del destino que persigue. Sobrevivientes de la primera pandemia del siglo XXI, avanzamos hacia los 65 años de la revolución, soñada por nuestros próceres, abrazada desde la rebeldía y la creatividad y construida por cada uno de nosotros con nuestros errores y sacrificios. Quiero decirle hoy ante ustedes que representan al pueblo de Cuba y a todos los que nos escuchan. Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Las satisfacciones son colectivas. En ellas me afirmo para agradecer a Fidel, a Raúl y a la generación histórica que nos educaron en el optimismo frente a las adversidades. Gracias por toda la fuerza de la que nos nutre la revolución que ustedes forjaron. Al doble y bravo pueblo cubano, gratitud infinita y nuestras felicitaciones en el año 65 de la revolución cubana. Venga la esperanza. Hasta la victoria, siempre. Venga la esperanza.